Hola que tal amigos, ¿cómo están todos? Para este video tenía algunas ideas de algunos covers de algunas canciones que tenía pensadas hacer, pero a raíz de los acontecimientos que están sucediendo últimamente en mi país, Venezuela, he decidido no hacer de la vista gorda y hacer un video sobre el tema. Una de las cosas que me dije a mi mismo cuando comencé en esto, o sea se me corrió meterme en esto de YouTube, es que no quería que mi canal se tornara en esos canales donde se pone alguien a hablar a la cámara sobre política de cosas que ya todo el mundo sabe. La canción que van a escuchar ahorita es una canción que compuse con mi banda Dry Shot. Ya va, ya va, ya va, ya va, listo, ahora sí. Con mi banda Dry Shot hace aproximadamente uno o dos años, éramos un power trío. Hace poco nos tuvimos que separar por la misma situación del país, uno de los integrantes se fue del país, le va muy bien afuera, estoy muy feliz por él de verdad, y nos quedamos con la idea de quizás en un futuro volver a retomar la banda y darle con ganas. La letra de esta canción la escribí con un tilde político, no lo va a negar, pero quise que la letra fuera un poco más adaptable para cualquier tipo de situación, sea política, social, personal, para cualquiera. Espero que después de este vídeo les dé un poco más de aliento a continuar luchando y no cansarse. Espero que les guste, ya saben cualquier sugerencia, comentario que quieran hacer, pueden dejar unos comentarios, un like no les cuesta nada, y compartan. Chao. Los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas, los únicos que tienen un proyecto de paz y de patria. Somos decenas de miles, vamos a hacer cientos de miles, y somos millones de venezolanos los que queremos el cambio político en Venezuela. ¡Pues! ¡Pues! Cortar mi piel, verme coger, verme caer, y yo aún así ¡Seguiré! ¡Seguiré! Bien, sapo fuerte en cada paso que doy, una seria al frente y allá voy Y sangraré hasta que ya no pueda más y grito en la distancia celui ya Quiero sentir en mí todo un soltar Trae a salir la verdad Tenemos que volver a empezar No permanecemos en la zona ¡Nunca más! Y si el tiempo te empieza a acabar Los daremos englobar ¡Un poco más! Vientos de triunfo soplan a mi favor ¡Y ASALTAMENTO! En mi dirección En tu infinito en el cual navegaré Y es que el cauce turbulento esté De extraderas en las que voy a correr Y al cielo ¡Inspiraré! Tenemos que volver a empezar No permanecemos en la zona ¡Nunca más! Y si el tiempo te empieza a acabar Lograremos encontrar ¡Un poco más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Y si el tiempo te empieza a acabar Lograremos encontrar ¡Nunca más! ¡Nunca más! Y si el tiempo te empieza a acabar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.